¿Qué es la colitis ulcerosa? La colitis ulcerosa es una inflamación crónica de una parte del tubo digestivo, del colon, la parte final, el intestino grueso, que aparece en ciertos pacientes y que no sabemos muy bien cuál es la causa de la colitis ulcerosa. Hay factores genéticos, factores heredados, hay factores ambientales, hay factores relacionados con las bacterias que tenemos en el intestino, pero una vez que se diagnostica la colitis ulcerosa, es una enfermedad crónica que cursa en brotes, momentos en que hay actividad de enfermedad, hay síntomas, momentos en que no hay síntomas de la enfermedad y es una enfermedad que es muy importante y quiero recalcarlo, a día de hoy no tiene cura, pero eso no significa que dentro de 5, 10 o 15 años sí que pueda tenerla y esto para cualquier paciente que le acabe de diagnosticar la colitis ulcerosa, sobre todo pacientes más jóvenes, es fundamental que exista una puerta de esperanza y yo quiero transmitir desde aquí. Es decir, es una enfermedad incurable a día de hoy, pero que potencialmente se da, espero, no muy lejos en el tiempo, curable más adelante.